A ver, a ver, no se sienten, haz lo que dicen. Me va borracho, me borracho y viento psico-tequina. Y me dice el cantinero, se acaba el oral de vida. Si quieres echarle así un tramo, vámonos a la cantina. Se fue el borracho, el borracho, en el brazo del cantinero. Y le digo a que te pongas, a ver, que se sienten primero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. Y me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. A que me voy a dar la espalda, le va a costar su dinero. Jamás he trofiado en el amor Ahora siento que la vida se me acaba Y ya no puedo avanzar en el mundo Nada me importa lo que diga la gente En las cantinas, borrachos y en el bebé Y en lo que quieras, eso vale sentirme yo Y olvidar para siempre es a usted Gracias, gracias Un aplauso para Ian Brown Happy birthday, compañero El Maddie, Maddie Boy de parte de Roderick Cruz Todo su conjunto Desde el valle, compañero Y love you guys